Para que funcione, el poder tiene que sentirlo usted, eso es, ahora sí, una bolsa, se da cuenta, ella no hace generar la unción, la fe de ella no hace funcionar, ella funciona, ella no hace funcionar, cuando una prenda está ungida y la gente cree, el poder activa, rapidito se activa, cuando no se cree, es como un trapo sin uso, sin servicio, sin nada, no sirve para nada, todo el mover del Espíritu de Dios tiene sus principios, si lo respeta funciona, hermanos, si no, no, déjasela al costado de ahí, puse ahí por lo que lo lo doy, para que lo lleve en una bolsa, no, ahí no, porque no la va a dejar, parece en un costado. ¿Alguien más? Para terminar hermanos, ¿cuánto quieren recibir dones del Espíritu? Al final, yo he dado tres seminarios, uno en Italia, uno en Venezuela, está completito con todos los dones, si lo quieren, para saber cómo usar lo que va a recibir, colóquense que lo quieren dones ahí, adelante en el santuario. Rapidito, rapidito, el don que usted ha pedido a Dios, para que lo reciba. Donde ciencia, donde visión, donde sanidad, donde interpretación de lenguas, donde profecía, donde hacer milagros, lo que usted crea que Dios le puede dar. Levanten sus manos al cielo, repita conmigo, repita conmigo, Johnny, vas a una buena toma, ponte en un sitio, me sacas una toma que no puedo, no me sirven, no tengo nada de lo que ha firmado, levante su cabeza para atrás y repita conmigo, Señor Jesús, el único que puede derramar poder del cielo, eres tú, por eso estamos aquí. Abre la ventana de los cielos y derrame esos dones maravillosos, levante un ejército lleno del poder de tu Espíritu Santo. Aquí en Pucalpa. Ahora. Pucalpa. Jumano de verdad. ¡No los agarren! ¡Satúralos! 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 ¡Más! 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 ¡Satúralos! 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 aleluya bendito jesús van a no se escucha más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte más fuerte satura 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 más satura más satura más el lenguas el lenguas ahora fuerte 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 ahora hoy la gloria de dios está aquí bien fuerte bendito cristo bendito al que cree todo lo es posible mano al que cree todo lo es posible gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios hay poder en jesús hay poder en jesús hay poder en jesús y se están rompiendo cadenas se rompen cadenas se rompen cadenas cadenas se rompen hoy y la gloria de dios de los ejércitos reciente con fuego y poder fuego y poder más 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 ahí está el fuego ahí está el fuego ahí está el fuego en lenguas en lenguas no pares no pares va a hablar hasta mañana en lenguas porque es un poder tremendo tremendo fuego y lo va a sacar oh se enciende el fuego como dije antes el fuego es que serpientes apagaron dios lo enciende en esta ciudad nuevamente fue avivamiento para estos tiempos apocalpa antes que suene la trompeta dios aviva su obra y los demás pagarán delante de los ejércitos dice el señor aleluya aleluya fue satúrano 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 ¡Levanta un ejército! ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¡Un ejército! ¡Aleluya! Gracias Padre. Hay poder en Cristo Jesús. Preciosa unción hermano, preciosa. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Gloria a Dios. Igual pasó en San Alejandro. La iglesia fue volteada al revés. Son tiempos hermanos donde Dios está preparando su iglesia. Para que el fuego del Señor encienda otra vez. El avivamiento que serpientes antiguas apagaron. Con su teología barata. ¡Aleluya! 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 Teología barata, hueca. Con su hippies y su música psicodélica. Los llamarra son. Eso está diciendo el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Aleluya! Han convertido el Santuario de Dios en un templo de hippies. De hippies. con luces psicodélicas y serpientes que tocan música sin orar eso han hecho con el santuario de Dios pero pagarán por eso dice Jehová de los ejércitos todos lo pagarán vive Jehová que pagarán cada cosa que me han hecho yo enciendo mi fuego dice el Señor y traigo avivamiento a esta ciudad otra vez por mi misericordia la salta a costa va a llamar ahí está bajando el viento recio ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Satúralos! ¡Satúralos! ¡Aleluya! ¡Rompe cadenas! ¡Rompe cadenas! ¡Rompe cadenas! ¡Rompe cadenas! ¡Rompe cadenas! ¡Rompe cadenas! ¡Satúralos! ¡Rompe cadenas! gloriosa manifestación del dios vivo el dios de poder se encuentra en este lugar porque hay un pueblo que está aprendiendo a amarlo hay un pueblo que está aprendiendo a obedecerlo hay un pueblo que está aprendiendo a caminar en su voluntad por eso el dios vivo se hace manifiesto en este lugar de la tierra un avivamiento poderoso aleluya y a su nombre y a su nombre y a su nombre poder en el nombre de jesús poder en el nombre de jesús poder en el nombre de jesús lo santo eres precioso eres maravilloso eres eres el rey de reyes eres el señor de señores el príncipe de paz el omnisciente el omnipotente el omnipresente el único dios verdadero aleluya aleluya todas estas manifestaciones dios la viene dando lo largo y ancho de este perú y en otros países hay vídeos en la parte de atrás hay vídeos de dones espirituales manifestaciones sobrenaturales milagros prodigiosos de una manera sobrenatural lo que dios está obrando mis hermanos que están encargados de la venta de los vídeos levanten sus manos con los vídeos mi hermano mi hermano maico jeremy levanten los vídeos todos los que quieran comprar aquí hay hay vídeos hermanos míos solamente cuesta cinco soles cada uno poder en el nombre de jesús poder en el nombre de jesús mi hermano maico y mi hermano jeremy en la parte de atrás van a estar ofreciendo los vídeos aleluya aleluya todos mis hermanos de la iglesia jehová el gran yo soy el todopoderoso se quedan por favor todos los hermanos de la iglesia jehová el gran yo soy el todopoderoso se quedan todos vamos a apoyar a guardar los equipos todo 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 amados hermanos el día de mañana es el tercer día de la campaña de la iglesia jehová el gran yo soy el todopoderoso estaban invitados todos llegan a sus enfermos a sus amigos a sus invitados noche de gloria noche de poder noche de fuego noche de unción noche de milagros oh santo eres oh santo eres oh santo eres oh santo eres aleluya si hay algún hermanito que ha encontrado unos lentes por favor si han encontrado unos lentes se los encuentra por ahí atráyanlo que aquí está la hermana un par de lentes por favor lentes lentes acá también hay un calzado no sé de quién es aleluya hay unos lentes acá están aleluya 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 gloria a dios gloria a dios por favor mis hermanas del ministerio todas y las hermanas las hermanas ayuden a juntar las sillas todas por favor vamos a empezar acá están estirando los huesos me va a doler un poquito me va a doler un que mañana estamos aquí con un solo ahí está cuadrando la parte de la cervical y la lumbar también como te llamas bebé? mire agarra agarra Dios tiene una parada increíble que no sé